Hay mucho más competencia en ese equipo donde va a estar. Efectivamente, yo creo que Paolo siempre se ha caracterizado por ser un hombre inteligente en cuanto a tomar decisiones del fútbol, hablando, ¿no? Ahora, Paolo Guerrero, como lo han escuchado, pues resulta que va a trabajar en Ecuador, en un club muy importante allá, y nosotros, en el L1. L, 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 U, L, I, T, O. O sea, lo que yo he averiguado es que va a ganar 30 mil dólares mensuales, y que se va a ir con la Paola Contorte, que va a vivir en una de las mejores zonas de Ecuador, y acá le vamos a mostrar todos esos detalles. Los lujos, los lujos. ¿Y dónde va a vivir? Yo creo que ha tomado una buena decisión. Yo sé que acá los hinchas querían que venga Alianza, incluso Jefferson Farfán lo puso sus redes sociales. Les estaba esperando a Paolo Guerrero en Alianza, pero bueno, ya tomó la decisión, pero se va a un buen suelito por allá. Pero hay que ser sinceros a quién. A mí me llamó la atención, Cristian, que el gran Federico Salazar acaba de decir que al parecer no habría recibido ninguna propuesta de Alianza. Sí ha recibido, lo que pasa es que obviamente la parte internacional tiene que ver con su futuro, su carrera. Hay mucho más competencia en ese equipo donde va a estar. Yo creo que Paolo siempre se ha caracterizado por ser un hombre inteligente en cuanto a tomar decisiones del fútbol, hablando. Que nosotros no tenemos conocimiento. Pero yo creo que he leído súper bien y además no nos olvidemos que estamos hablando de 30 mil dólares, pero ojo, Paolo tiene campañas publicitarias bien pagadas. Totalmente de borde a contigo, Andrea. No me está poniendo la musiquita de Cristian Rodríguez. Porque Paolo Guerrero efectivamente se ha manejado de una forma maravillosa. Es tu capitán, mi capitán. Es que es un ídolo Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para mí son los mejores. Sin embargo, Valeria Piesa y yo estábamos preocupadas por el estilo de vida que está aquí llevando a Paola Consol. ¿Por qué eso? Porque no olvidemos que cuando estaba en Argentina, Paolo Guerrero cobraba solo 10 mil dólares. Sin embargo... Pero tenías un ahorro, señora Yaneta. Ah, bueno. 10 mil dólares. La plata se acaba, Valeria, la plata se acaba. Pero, amigos, ¿dónde viviría Paolo Guerrero? ¿En Ecuador? ¿Y cuánto gastaría mensualmente en la casa haciendo la comida? Acá lo presentamos. ¡Uy! Por medio del presente comunicamos que hemos llegado a un acuerdo para la vinculación a la Liga Deportiva Universitaria del jugador peruano Paolo Guerrero González. ¡Espectacular! Se presume que Paolo Guerrero ganará un sueldo mensual de 40 mil dólares en LDU de Ecuador. En Racing su sueldo era 10 mil dólares, pero Paolo lo habría aceptado considerando el nivel del fútbol argentino. Y en sus primeros días en Quito, el futbolista se hospedaría en un hotel cinco estrellas para luego mudarse a La Pampa, una zona exclusiva. Aquí viven algunos jugadores de la Liga, no todos, ojo. Algunos, por el hecho de que el campo de concentración de Liga Deportiva Universitaria está aquí. Miren esta casa que tienen en la parte de atrás, parece un castillo. De estas de aquí van a encontrar de mucho tipo de diseños. Van a encontrar casas campestres, van a encontrar casas minimalistas, van a encontrar casas modernas. Este lugar es súper completo, tienes de todo. ¿Pero cuánto costaría el nuevo nidito de amor de Ana Paula y Paolo en Quito? Por ejemplo, una casa de arriendo está sobre los 800 dólares. Una casa máximo hasta de unos 120 metros cuadrados. Obviamente tienes tres, cuatro habitaciones. Y en la parte de atrás, donde ustedes pueden ver, hay canchas de fútbol, hay canchas de boli, hay canchas de básquet, hay canchas de tenis. Y una casa así económica. Aquí está sobre el medio millón de dólares. ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo pones! ¡También treinta mil dólares más! Y Martín, tú y yo, ahora, 920 no conforman. Te comento que me ha sorprendido porque el estilo de vida de Ecuador, ojo, no es tan caro como el de aquí. 800 dólares es una casa de esa magnitud que sería mucho más caro. No, lo que pasa, Cristian, en Quito sí hay mucha plata. Hay gente muy adinerada, por eso dicen, lo más baratito es que puedes encontrar en una casa 500 mil dólares. Y es cierto. O sea, lo más baratito, Cristian, amigas, estamos hablando de lo más accesible, medio millón de dólares. Estamos hablando, pues, de Paolo Guerrero, de un ídolo del fútbol. Ahora, yo les he dicho siempre que veis, Paolo Guerrero, me encanta cómo han manejado su carrera. Es extraordinario, le deseamos siempre lo mejor. Siempre, que se vaya en lo alto. Yo tenía el sueño de decirle, suegra, doña Pepa. ¡Ay, señora! Usted sin venda también. ¡Ay, sí, de verdad! ¿Por qué? La verdad que nunca lo ha dicho y ahora va a salir en todas las portadas que ustedes están enamoradas de Paolo Guerrero. ¡Ay, pero Cristian, amigas, cómo voy a estar enamorada si nunca lo he visto ni siquiera en vivo! Pero a mí me gusta. ¿Cómo llevó su carrera, un hombre inteligente? No, no le miro a la carrera, André. Le miro a la carrera. Tiene una ciernota. Señora. Pero ¿para qué les voy a mentir? ¿Qué quieren que les diga? La caída a los 49. He visto la carrera, no. Los 49 son fogosos. Ha caído mal. No, yo creo que hubiéramos hecho una muy buena pareja. André, no me conoció. ¿Qué te parece, Paolo? A mí me parece muy guapo. Señora, ¿qué desayunó para decir todo eso en la mañana? ¿Qué te ha dicho? Quería que doña Pepa sea su suegra. ¿Por qué no? Pero a mí me parece muy bien que la señora Janet exprese sus sentimientos y por último todos podemos opinar acerca de lo guapo que puede ser un chico. A mí me parece que Paolo Guerrero es un chico que siempre ha sido atractivo. Me parece perfecto, sobre todo porque es la puerta de la tercera edad y es la cuarta ya. Mira, querida Cacatúa, la envidia nunca le va a pichar la llanta a una mujer como yo, a una regia divina. Soy una nave, mi reina hermosa. Una nave. Mira, también somos aves nodrizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!